Venga, tenéis vosotros dos vídeos, lo digo porque luego tenéis que buscarlos. Venga, empieza. Venga. Ya. Vamos. Va. Madre, el bar se me ha encapado. Ya. Va. Ya. Va. ¡Ah! Vale, ya. Ya. Vale, ya. ¿Qué queda, qué queda? ¿Cómo se quiere hacer? Va. Marina, va. Venga, venga, la última, ¿eh? Ya. Va. Ya. ¡Tírale! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Se acabó! Ya, se acabó. ¡Ya, se acabó ya! ¡Ya! Ya. ¡Ah! ¡Arochín! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Cuidate! ¡Dos aquí! ¡Dos preparados aquí! ¡Dos preparados aquí! ¡Dos ahí! ¡Papé!